¡Epa, buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Once Human y fijaos dónde estamos, estamos en el evento Dig to Hell, ¿vale? Cava hasta el infierno. Nos puede salir aquí en el mapa, ¿vale? Está en una mina, estamos en el tercer mapa, acabo de llegar, estoy en el tercer mapa y vengo con equipación del segundo mapa, así que veremos a ver cómo lo voy a poder hacer, os voy a explicar cómo va este evento y os tengo que decir que este evento es mucho mejor hacerlo en compañía, ¿vale? Hacerlo con más jugadores porque vais a ver la dificultad que tiene si venimos solos, ¿vale? Vamos para adentro, vais a ver lo que tenemos que hacer. Primero nos dice que hablamos con Marshall Carter, vamos para adentro, pom pom pom, venga, perfecto. Vamos aquí, ¿dónde estás, amigo? Aquí, Marshall Carter, vamos a interactuar, ¿vale? Evento, Dig to Hell, vamos para allá. Ey, ¿quieres hacer algo de dinerito extra? ¿Vale? Podríamos usar una, podrías echarnos una mano, ¿vale? Venga, perfecto, pues vamos, cuenta conmigo, vamos para allá. Get ready. Vale, protege a los mineros hasta que esto esté completo, perfecto. Pues nosotros vamos a proteger a los mineros. Pum 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 pum, todo lo que veamos. Vamos a ver si lo podemos ir reventando. Cuidado que no vienen por los dos lados, ¿vale? Uy, que me subo aquí. Pero no solo hay que proteger a los mineros, porque eso lo vamos a ver ahora. Oye, os moveis más que la compresa una coja. Hago en todo lo que se penea. Vale, hay que protegerlos a todos, ¿eh? Que no reciban daño. Uy, vale. ¿Veis que pone minería en progreso? ¿Vale? 16 de 420. Pues eso es lo que tenemos que ir haciendo de momento. Vale, irnos moviendo por todos lados, que no venga nadie. Si vengo aquí corriendo, que es más difícil darle con el francotirador, le damos con el machete, que eso no falla. ¿Vale? Esto es más fácil entre varios, porque así os podéis poner uno por aquí y otro en cada una de las entradas de la mina, que tiene dos entradas, ¿vale? Bueno, dos bajadas. ¿Vale? Así que nada, bajamos un poquito por aquí. Voy a mirar. Porque de esa manera, si los matamos antes de que suban... Pues genial. Y esto... Vale. A ver si por aquí... Vale. Es que luego no sé si hay que recoger algún tipo de mineral. Esto lo hice durante la beta, con lo cual ahora a lo mejor ha cambiado alguna cosa. Vale. De momento vamos a dejar haciendo que los mineros vayan recogiendo, ¿vale? Que eso de momento es lo que nos está pidiendo. Pero ya digo, antiguamente... Durante la beta... Ahí va. Cuidado. Cuidado, cuidado. Joder. Justo... Cago en... Venga. Justo nos viene el explosivo. Me cago cuando se me acaban las balas. Nos vamos a quedar por aquí protegiendo. Durante la beta. Os voy a contar lo que pasó durante la beta. Vale. Y es que tienes que recoger tú unos minerales que había por la cueva, ¿vale? Tenías que ir a esos túneles e ir por la cueva a recoger unos minerales. Quizá ha cambiado y solo tenemos que proteger. Así que nosotros de momento protegemos, ¿vale? Mientras que estos operarios puedan estar trabajando, ¿vale? Veis que veis la vida ahí al lado. ¿Veis? Ah, mira. Opcional. Explora la cueva y destruye los sacos. Esto es lo que os decía yo. Vale. Podemos intentar hacer algo opcional. Esto es. Esto es. Esto es. Esto es. Esto opcional, ¿vale? Que además saldrán menos cantidad de deviantes y redestruimos esto. ¡Fuego! Saca esto tú. Que al final, es lo que os digo, ¿eh? Que esto venir solo... Empiezan a venir por varios sitios. Y se complica, ¿eh? Guárdalo. Vale. Venga, uno destruido. No nos va a dar tiempo de destruir más. Ya digo, estamos solos. Bastante tenemos con defender a los mineros. Que tenemos que ir a defenderlos ahora mismo, pero bueno. No están recibiendo mucho daño ahora mismo. Porque tenemos esta parte de la cueva parada. Así que sin problema. Lo que pasa es que fíjate la cantidad de gente que se acumula, ¿eh? Se acumula un montón. Y eso que estamos matando... Bastante rápido. ¿Veis? Hay uno ahí parado. Y siempre si tenemos algún minero por ahí parado... Pues la minería avanza más lento. ¿Vale? Así que... Interesante que todos los mineros no tengan nadie un... Un deviante encima para que puedan trabajar. Y sobre todo para que no mueran. Que si mueren, se acaba el evento. ¿Veis? Este pobre... Le están atacando. Esto tiene que ser lo fundamental. Pero es lo que os digo. Si estáis solos... No va a dar para hacer todo. No va a dar para ir a matar a los sacos. Dependentemente del equipamiento que llevéis. Yo ya digo que es que... Encima... Esto es mapa 3 y estoy con el... Mira, aquí viene otro señor. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Viene otro señor? Pues mira, guay. Bien. La pena que no haya venido del principio... Mira, ya vienen dos más. Perfecto, fíjate. Viene otro equipo. Eso está guay. Si viene alguien más... Siempre nos puede ayudar un poquito. La pena es que ya no tenemos la misión opcional de destruir los huevos. Cuidado. Eso no habría que destruirlo ahí al lado. El que explota. Uy, se han traído aquí. Se han traído bastante gente. Saca esto. ¿Lo podemos sacar todavía? Sí, ¿no? Aquí. Que también hay gente aquí por todas partes. Ya digo, aquí interesante. Tercer mapa. Intentad venir con equipación tier 3 si podéis, ¿vale? Si es tier 2, intentad venir con alguien porque si no pasan estas cosas. Cuidado que eso va a reventar ahí. Uf, vale. Sí, ha reventado. De cerca, mucho más efectivo al final. Con más de cuerpo a cuerpo. Lo que pasa es que podemos recibir daño y ese es el problema. Si no he llevado buena armadura. Vale, mucho más efectivo cuerpo a cuerpo. A ver, matar mucho más rápido. Que con arma... Incluso con un AK o algo así. O con una SCAR, que es lo que llevo yo. Vale, más efectivo... Cuerpo a cuerpo, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos ese problema, ¿no? Que en cualquier momento... Nos pueden reventar. Perfecto. Vale, mining progress. Hay una que está poquito hecho polvo. Pero bueno, todavía no lo ha bajado nadie ni la mitad de la vida, ¿eh? Por suerte, ya digo. Han venido un par de compañeros y fijaos... No. Es que estoy quitando... Joder, no le des al minero. Se pone en medio el tío. Mira. Mira, 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 mira. Que nos ha dejado la bombona. Si lo matas... Sin darle la bombona... Se lo puede lanzar ahí alguien. Venga ahí. Es que no mueren ni de una. O tirando por el telemotor. Señor. Qué elegante. Van aquí arañas. Se van a por los mineros, ¿eh? Se van a por los mineros. Vamos. Recoge. Vale, hay que matar al glotón lo más rápido posible. Nos dice que la minería... La velocidad de la minería se reduce. Mira, por ahí viene. Ese jefe hay que matarlo rápido. Vale, si no la velocidad de la minería, ya sabéis... A los puntos débiles. Ahí, ahí, ahí. Y si cae... En algún momento... Tiene algún punto débil más que no estoy viendo. Ahí. Si en algún momento se tira de rodillas... Si no, al punto débil hasta que caiga. Si cae en algún momento... Se ha quedado como buget, ¿eh? Cuidado. Se ha quedado como buget, amigo. Vale. Al hoyo. Bien. Este pilla la recompensa. Vale. 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 Evento de... Evento de crisis pública completado. Vale. Dig to hell. Vale. Vale. En este... Ya digo que tenemos lo de... La alternativa esa de romper esos... Esos huevos. Vale. Completado. Perfecto. Nos han dado las recompensas. Súper bien. Os voy a decir cómo funcionaba esto antes en la... En la beta. Por si os puede servir. Por si en algún momento... Vale. También tiene alguna parte así. Vale. Antiguamente teníamos que defender en la beta durante... Durante el tiempo... Eh... Que están minando los mineros. Obviamente. Pero luego nos teníamos que adentrar en la cueva. Y no solo destruir esos huevos. Sino extraer una especie de mineral que había por aquí por la cueva. ¿Veis? Que todavía de hecho tienes aquí alguna caja y tal. Ese mineral luego lo teníamos que poner allí en la refinería. Vale. Y nos daban recompensas a cambio. Vale. Ahora sí que parece... Vale. Porque esto ocupaba bastante más. Yo creo que esto no se puede ni siquiera ya destruir. Vale. Esto ocupaba bastante más durante la beta. Y ahora parece que lo han simplificado un poco. Me parece bien. Y solo hay que defender. Y destruir los huevos. La verdad es que si lo hubiéramos hecho al principio. Igual. Estando solo. Pensé que los mineros iban a aguantar un pelín menos. Lo podríamos haber hecho perfectamente. Habrá un huevo. Como son cuatro huevos. Habrá uno en cada sección. Ves que hay dos pasillos. Uno para acá. Otro para acá. Vamos a ver si esto es un poquito más profundo. Ya veis que no es tan profundo. Si habéis visto vídeos antiguos míos de... Durante la beta. Antes de que saliera la versión definitiva del juego. Ya habéis visto que estos pasillos son mucho más profundos. Vale. Y que al final tenían pues una especie como de... De minerales que había que extraer. Ahora simplemente destruir los huevos. Si venís solos. Si venís bien equipados. Creo que sí que se pueden destruir los... Los cuatro huevos. Eso nos dará un poquito de... De recompensa adicional. Acordaos de recoger todos los cadáveres. Porque cuando estamos aquí pegándonos. Es bastante complicado recoger todos estos... Todos estos cadáveres. Y que vamos a ver si queda algún cofrecito más. Pero bueno. Evento que ya veis. Que incluso podéis hacer solos. Aunque ya digo que venid equipados bien. Yo vengo el máximo de equipación. Que se puede tener en Tier 2. Vale. Con buena equipación. Sí que es cierto que podría haber traído mejor munición. Porque traigo munición de cobre. Y podría traer munición de acero. Pero aún así. No está nada mal. Hemos pillado buenas recompensas. Un evento muy divertido. Y que sobre todo mejora. Si vamos acompañados de amigos. Chicos. Si os ha gustado. Habéis dejado un buen like. Compartidlo con todos vuestros amigos. Y ya sabéis que aquí. Lo más importante. Es supervenarse. ¡Berenazarse! 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 Gracias por ver el video.